Elvia 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 Sonando de venganza Y yo te lo juro Lo van a pagar Elvia 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 Oh, they tied, they wrapped in tight In her erasers sang the guilty And to pay the best mistakes And with everybody that I find And with every claim or that they mine I won't forget who I'm looking for Oh, mother, help me, I'm looking for Ooh, ooh, ooh Elvia, hija de Miranda Tu apellido se cambió Elvia, sin ojos me quieres dar Una historia sin mi madre Solo tengo que decirte Que el color de noche dice Solo sé que do el vestido De la vela sangrió Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.